¡Hola, hola, hola para todos! Para todos, excelente jornada, muy pero muy buen día. Vayan preparando algún tipo de abrigo esta mañana, especialmente en todita la zona central del país. Bueno, en la Patagonia ni hablar, bien abrigaditos, queridísimos, queridísimos míos, los quiero esta mañana. En el norte del país, en la mayor parte de las provincias, está soplando el vientito sur. Y en la ciudad de Buenos Aires, ¡qué cielazo! Pero qué descenso de temperatura también. Respecto de ayer, ¡qué frío! ¿Cómo se vino? Bueno, ahí vemos el cielazo, ¿eh? Y ya, claro que sí, hay mucha actividad en la ciudad, bien tempranito este viernes. ¡Buen día, buen día! ¡Hola, buen día! Buen día, buen viernes, prepárese para un fin de semana lindo, que descanse, que se reponga, que vuelva a tomar fuerzas para una nueva semana. La próxima, claro que sí. A ver, ¿qué tenemos en la ciudad de Buenos Aires? El dato exacto. Ya le dije, ya le conté que la temperatura descendió, pero el observador meteorológico nos está contando que descendió hasta los 6 grados una décima. Fíjese la humedad, 89%. No está mal, ¿eh? No está mal para ser tempranito a la mañana y con la temperatura tan baja. Ay, la presión atmosférica nos va a ayudar. 1.014 hectopascales y un poquitito más también. Vamos a ver el Gran Buenos Aires. Poca, poquita. Es la nubosidad que se presenta. Y entra San Fernando con una temperatura de 8.1. San Miguel, 9.8. Ezeiza, 4.8. Hay los de Ezeiza a abrigarse. La ciudad de La Plata, 4 graditos más frío todavía. Y Aeroparque tiene que estar un poquito más templado. 9.8 y todo esto gracias a la presencia del Río de la Plata, que cuando hace frío es fuente de calorcito, atempera, suaviza el clima, tanto en verano como en invierno. ¿Vamos con el pronóstico? Para este viernes, genial, que vamos a tener sol, sol y más sol. ¿Alguna nubecita? Y sí, debo confesarle, debo confesarle que alguna chiquitita, sí, va a presentarse. La máxima para hoy, 20, redonditos, redonditos. Bueno, por ahí uno más, claro que sí. Sí, el extendido también. Ya le decía, sábado, domingo, lunes, parcialmente nublado. Las temperaturas, fíjese allí, muy poquito cambio. Pero, el domingo, hacia la tarde, hacia la noche, alta, alta la probabilidad de un momento de inestabilidad. Y la que no es inestable, la que está todas las mañanas, con todos nosotros, con toditos ustedes, es Cari. Carina, buen día. Hola, Nadia, linda, muy buen día. Bienvenidos a todos los felices tempraneros a este viernes 26 de septiembre. Dale, levantate, que la mañana está súper linda. Hace frío, abrigate. Ya escuchaste a Nadia, para no enfermarte. Después, a la tarde, lo tenemos en la mano, el abrigo. Anda pensando que vas a hacer este fin de que se viene súper bárbaro. Desayuna calentito para energizarte mientras escuchamos. A nuestro amigo Nadia, a Hugo Palamara, que nos cuenta, cuando pasaron tres minutos de las seis y media, el tránsito en los ingresos a capitales, funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte, el premetro. Como siempre le decimos a nuestros amigos, que hoy viernes salgan con tiempo, porque hay más caudal vehicular. ¿No es así, Hugo? Así es, Karina y Nadia, muy buenos días. Se calcula que aproximadamente entre un 20 y un 25% más cantidad de vehículos ingresan a la Ciudad de Buenos Aires, y eso es mucho. Así que, por supuesto, salgan con tiempo. La imagen que nos brinda nuestro compañero diario, de Figueroa del Corta, por ahí, o a tránsito realmente fluido, sin demasiadas complicaciones, tengan presente siempre transitar con las luces bajas encendidas. Y las avenidas porteñas, también, con muy poco tránsito, la avenida 9 de Julio, y lo mismo ocurre también en los distintos corredores, que enseguida vamos a recorrer. Anticipamos, a las 11, Barrio de Caballito, se ha previsto un corte en la zona de Avenida Rivadavia y Acoite, y también en Avenida Santa Fe y Escalarín Ortiz. Téganle cuenta esta zona, entonces puede ser afectada por manifestantes, y sin duda, si ocurre esto, va a haber importantes demoras. Los corredores de ingreso hacia el área central, como les comentaba, la autopista paraamericana algo lenta, allá en el kilómetro 24, tras un choque, quedan algunas demoras en el kilómetro 29 también, pero el tránsito tiende a normalizarse, los vehículos fueron retirados, pero lógicamente está aumentando por el caudal de la hora, que igual que ocurre en estos sectores que estamos observando. En cuanto a los servicios, trenes, las distintas líneas ferroviarias, con muchos pasajeros que se desplazan, pero por ahora, de acuerdo a su cronograma, tal como ilustra esta placa, al igual que las tres líneas de subces y prevención. Volvemos en minutos y compartimos también el estado del tránsito en algunas rutas del país. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Hugo, querido! ¡Hasta luego! ¡Buen viernes también para vos! ¡Buen fin de semana! Seguimos esperándote en unos minutos. Les recordamos que la máxima estimada para la Ciudad de Buenos Aires, estimada por los meteorólogos, pronosticadores de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico, Nacional, indica 20 graditos y ya se ve clareando el amanecer. ¡Kari! Nadia. ¿Tenés información? Pero claro, como todas las mañanitas para vos y todos nuestros amigos, compartimos los títulos. Procreautos, segunda etapa. El gobierno extendió hasta el 10 de enero el plan de préstamos para la compra de autos cero kilómetro. La nueva versión del programa incluye 24 modelos a pagar en 60 cuotas. Se podrán financiar hasta 120.000 pesos. La lista de los evasores. El titular de la AFIP recibió de manos del gobierno francés información sobre 3.900 cuentas de argentinos en el Banco HSBC de Suiza. Del total, solo 125 están declaradas. Vamos a reclamar lo que corresponde, aseguró Echegaray. Una multitud veneró a la Virgen de San Nicolás. Miles de peregrinos de todo el país desafiaron las inclemencias del tiempo y celebraron con rezos un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen ante Gladys Mota. El obispo Héctor Cardelli ofreció la misa en el Santuario de la Ciudad. Alerta en París y Nueva York. El gobierno iraquí advirtió que sus servicios secretos detectaron planes de las milicias del Estado Islámico para atacar los subtes de ambas ciudades. Aunque la Casa Blanca no confirmó el dato, reconoció a los yihadistas como una amenaza seria. River rescató un punto, aunque bajó en su rendimiento. El millo igualó en Sarandí y estiró su ventaja sobre los segundos. En la bombonera, Racine dio el batacazo y terminó ganándole a Boca el partido suspendido por la lluvia. Hoy abren una nueva fecha Estudiantes y Vélez en La Plata. ¡Ay, alguien se va hoy, mira! ¡Ay, qué avionazo, eh, Cari! O vuelve. Se va o vuelve, sea lo que sea, que sea con mucha, mucha suerte. ¡Buen viaje, queridos amigos! Aquellos que van o que están volviendo sobre ese cielazo límpido, la atmósfera limpia, sobre la ciudad, sobre la mayor parte del país, claro, bueno, donde hay humo, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, en Tucumán es normal. Y vamos a ver qué pasa en todo el territorio del país. Y aquí entra el sur, entra la región patagónica. Y en Ushuaia, en Tierra del Fuego, la sensación térmica. ¡Ay, el viento! Entre 6 y 7 bajo cero. Río Gallegos, 4 bajo cero. Eso sí que es frío. En el sector antártico argentino, Marambio, 16 bajo cero. Esa es la máxima, ¿eh? ¡Qué frío! ¡Ay, ay, ay! Con esa máxima me congelo. Nos vamos a ver qué pasa en el norte de la región patagónica. Y en la ciudad de Rawson y Viedma, la sensación térmica en este momento es de 4 bajo cero. Bariloche, 7 grados positivo, la máxima. Y los queridos amigos de Neuquén, que ayer mandaron un mensaje lindísimo. Con la palabra Neuquén, bien clarita, la máxima para ustedes, 15 grados. Gracias por los mensajes. Adoro los mensajes. Toda la producción disfruta de esos mensajes y el país los comparte. Cuyo, a ver los de Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis. ¿Qué se trae el tiempo para ustedes hoy? Muy poquita nubosidad. Predominio de viento suavecito del sector sur. Predominio, ¿eh? Porque también está por ahí variable. La temperatura máxima más alta para Mendoza y para San Juan con 23. Y en la zona central del país, poquito viento. Eso sí, ¿eh? Alta presión atmosférica. Cielito con muy poquita nubosidad. Mar del Plata. ¡Ay, qué frío en este momento! Tres bajo cero para ustedes allí. Realmente se siente el frío a lo largo del sudeste de la provincia de Buenos Aires. La Pampa. Allí en la Pampa las temperaturas mínimas andan por el orden de los cero grados. Poquita nubosidad hoy para ustedes, ¿eh? Nos vamos volando al noroeste y en el noroeste argentino encontramos poco nublado para La Rioja, Tucumán, Catamarca. Pero ahí tenemos alta, Jujuy, Santiago del Estero, bastante más nubladón. Santiago del Estero todavía cubierto, nublado. Está inestable todavía en zonas, ¿eh? No está parejo Santiago del Estero. ¿Y por qué no nos vamos al noreste? ¿Por qué no nos vamos al litoral? Sí, en Chaco está muy variable la situación. Por ejemplo, en Presidencia, Roque Sanz Peña en este momento está despejado. Pero Resistencia tiene algo de nubosidad. La ciudad de Resistencia con una máxima de 22, estimada. Para la provincia de Misiones, 25. Bien, y no llueve, Nadia. Y no llueve. Pero está amenazante, mira, nublado. Pero vos sabés, Karina, ya sos meteoróloga de tanto trabajar en esto. Y te digo que vienen complicadísimos los días futuros. Me estoy apurando ahora para poder llegar a ver el mapa de las lluvias, ¿eh? Que ayer no lo pudimos poner, amigos, hoy lo vamos a cumplir, ¿eh? Ya, Cari, ya, ¿se comunicó? Sí, hoy viernes son muchos los amigos que van a transitar las rutas nacionales o provinciales. Ya sea viste para ir a una fiesta, visitar amigos, a la familia o simplemente visitar alguno de los centros turísticos que ofrece nuestro extensísimo y bellísimo país. Hugo Palamara, contanos cómo está el tránsito y el estado de las rutas. Como no, Karina, Nadia ya amanece en la ruta y con gusto tránsito vamos a recorrer que en la ruta nacional 8 durante la madrugada se produjo un grave incidental a la altura de Capitán Sarmiento. Buenos Aires, kilómetro 154, tocaron frontalmente un camión y un auto. A raíz de este choque, tres personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas de gravedad. En este momento la tasa quedó totalmente liberada. En tanto, hay nieblas en la ruta 5 a la altura de Marsella, Tabuco, así que por supuesto transiten con extrema precaución. Vamos a seguir recorriendo a través de esta información que nos subyuntas diarias de la vía nacional. Nos vamos a ir a la ruta 9, kilómetro 97 a 89, zona de Buenos Aires, con obras que se están realizando en este sector. Ahí visualizamos el tramo de la ruta nacional 9. Se está repareciendo prácticamente toda la autofista Rosario-Buenos Aires. Así que estén atentos, pero en este caso concreto, en este kilómetro hace hacia Capital Pera. Seguimos circulando, nos vamos más al norte, sobre la ruta nacional 9, a la altura de Cucuy, kilómetro 1692 a 1704, también con la silla de calzada por obras, hay balizamiento, así que por supuesto estar muy atentos. Veamos qué pasa en la ruta 14, kilómetro 763 a 915, emisiones, también con obras que necesitamos. Así que tengan en cuenta este dato, la ruta 14, una ruta del Mercosurto, el último edificio de los países de México. Y además también con muchos animales silvestres, que se usa la traza, así que por supuesto respete la cartelería y transite conmigo. Seguimos recorriendo, nos vamos a ir a otro punto. Ruta 16, kilómetro 27 en Chaco, también con obras que se realizan en la calzada, hay balizamiento que se está en esta situación. Y en la ruta 16, nos vamos a ir a la ruta 23, Río Negro, kilómetro 16 al 120, también con obras que limitan la circulación. Cerramos la circulación de hoy, o la recorrida y maquinaria de hoy, en la ruta 64, kilómetro 110 al 111, en Catamarca. También con calzada y trabajo que se están realizando, hay máquinas viales estacionadas. Estar atentos y actuar en las indicaciones. De regreso a la ciudad, repasamos los servicios. Por ahora, trenes, subtes y premetro, de acuerdo a sus cronogramas, tal como indican estas placas. La recomendación, Nadia, Karina, del día de hoy, que nos facilita, nos suministra el Ministerio del Interior y Transporte, Canal 7. Así que, respete las velocidades máximas. Tenga en cuenta que la mayoría de los incidentes diarios, además del error humano que está al tope, tienen que ver también con el exceso de velocidad. Nos reencontramos. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Queridos, queridos amigos, abríguense la temperatura en la ciudad. Apenas supera por una décima los 6 grados. La máxima prometida, unos 20 graditos. También en el resto del país predomina el viento sur. Predomina el sur, por lo que descendió la temperatura respecto de ayer. Y nos vamos ahora a una pausa muy breve, muy chiquitita, esperándolos. ¿Y qué es esto de castañas de cajú? ¿Vamos a verlo? Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche